Manuel Aquino y Cárdenas Sánchez Los invitamos a bailar directamente desde Santiago La Ullaga Euphoria Para ti Y esto que dice Rico Para bailar Y esto que dice De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo de ayer Mercedes AMG La CG63 Lo que un día yo soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Que va a querer la princesa Ahí viene la niña presa Que no se pase de ver Una borrita bien buena Que va a querer la princesa Ahí viene la niña presa Que no se pase de ver Y nos comenzamos a bailar Un sabor Música Y nos comenzamos a bailar Un sabor Música Que todo ya pasé Que todo ya pasé Lo que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo de ayer No soy el mismo de ayer Mercedes AMG La CG63 Lo que un día yo soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Que va a querer la princesa Ahí viene la niña presa Que no se pase de ver Una borrita bien buena Que va a querer la princesa Ahí viene la niña presa Que no se pase de ver Música 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 Y que no se pase de ver Música Y cuando vamos a bailar Música 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 Muy bueno para las cuentas, que va a querer la princesa Ahí viene la niña presa, que no se pase de ver Una morrita bien buena, que va a querer la princesa Ahí viene la niña presa, que no se pase de ver Con el grupo de los grandes eventos, suena ¡Vamos! ¡Euguria! ¡Viene, viene, viene! ¡Suena! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! Rubencito Toledo Toledo, Toledo, Toledo ¡Toto, Toledo! ¡Viene, viene, viene, viene! Y a toda la familia, Manuel, Úxelo, Guayuyo Llegó el maestro El maestro Israel El internacional Israel Betanzo ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, 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 viene, viene! Gózala, el ritmo de Teguetepeco, Jalcá ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Sabroso, sabroso! ¡Sabroso, sabroso, pechana! ¡Así corrompelo! Muy bueno para las cuentas, ¿qué más quiere la princesa? Ahí viene la niña presa, que no se pase de ver Pura morrita bien buena, ¿qué más quiere la princesa? Ahí viene la niña presa, que no se pase de ver Seguimos, seguimos bailando No te me sacas de la pista Para que sigas bailando